¡Hola amigos y amigas! Muy buenas noches a todos, déjenme muevo un poquito para que no se mire el cochinero que tiene la chiclecita acá de este lado. Muy buenas noches a todas, espero y hayan tenido un hermoso día. Ya regresé de la tienda, parece que en el canal de Chiclecito les había dicho que me iba a ir de compras a comprar comida porque mi familia siempre se come todo. Así que ya regresé mis amigas y ahorita estoy contestando algunos mensajes por Whatsapp. Ya ven que el negocio nunca se acaba. Pero pues bueno, se me hizo tan chistoso y tan curioso que una muchacha, pero tiene toda la razón del mundo. Me pidió referencias y pues sí es cierto, ¿saben qué? Nunca le había pensado que nunca les he dado referencias. Las que me conocen aquí, me conocen aquí porque han estado conmigo en YouTube desde ya que casi, ¿qué van a hacer? A lo mejor dos años. Así que mis amigas, nunca había dado o he hecho un video para hacer referencias. Así que de eso se va a tratar este video. Las voy a usar ustedes para que hagan mis referencias. Déjenme su referencia en la cajita de descripción. No, no, la cajita de descripción. Nada más, ya me traen toda loca. En los comentarios para que otras personas que vienen y son primerizas. Acuérdense que como yo también soy primeriza y yo siempre he mirado este negocio así como que como que todos ya me conocen y no es así. Hay muchas personas que es su primera vez que vienen. Digamos que alguien la refirió como o tal persona es enviosa a México o tiene un negocio de compras personales y ellas llegan recién al canal. Como quien dice su primer día. Así que sí, siempre sí se tiene la desconfianza de qué tal si esta rata me roba el dinero. Pero no, mis amigas, ustedes me conocen, ya la mayoría aquí. Así que yo nunca les haría algo así. Pero pues bueno, si me gustan y se los agradecería de corazón que si han hecho compras conmigo, me dejen sus referencias o me dejen un comentario pues diciendo cómo fue su experiencia con ustedes. Entonces, buena y mala, ¿ok? Déjenme todo. Yo quiero saber porque de la forma que trabaja esto es que con sus propios, como quien se puede decir, reviews, yo me voy a dar cuenta en cómo estoy haciendo las cosas y si les estoy dando un buen servicio o si no les estoy dando un buen servicio. Y así ya poder pues seguir adelante. Pero pues bueno, referencias de la mallita. Empiezan, amiguitas. Y otra cosa que también ya les empecé a poner fotos en Facebook. Amigas y amigos, ayer ya no les terminé de grabar porque me salieron unos imprevistos y me tuve que poner a hacer lo que tenía que hacer. Y pues ya no les terminé de grabar el video. Pero miren, les decía que apenas empecé a ponerles fotos en Facebook de las compras que llegan. Les contaba que yo soy la peor YouTuber y la peor vendedora porque soy nueva en todo esto. Acuérdense que no soy ninguna experta. Con ustedes fue que aprendí a hacer este negocito. Siempre se me ha olvidado. Como les he dicho, siempre, siempre se me olvida en mis videos decirles no se les olvide suscribirse. Denme un dedito para arriba si les gustó el video. Siempre, siempre se me olvida. Ya para cuando termine el video digo, otra vez se me pasó eso. Así que mis amigas, por favor, si ustedes se acuerdan cuando miren los videos y les gustó el video, déjenme un dedito para arriba que eso nos ayuda bastante a nosotros los que hacemos YouTube. Y también suscríbanse que es totalmente gratis. Y en lo que se refiere de este negocito de ventas, también les pido que por favor, si cuando les llegue su mercancía, si son tan amables de mandarme una fotito para yo ponerla en Facebook. O sí, en Facebook o en Instagram. Ahora, si no quieren salir en la foto, está completamente bien. Si quieren salir ustedes en la fotito y se ponen bien bellitas o como anden, no me importa a mí, la verdad. Ustedes saben, yo los comprendo a ustedes. Yo soy mamá también y ando en friega todos los días. Así que hay veces que nos podemos arreglar, hay veces que no. Pero si ustedes quieren salir en la fotito con mucho gusto, yo las subo a Facebook. Ya si ustedes quieren pasarse, como digamos, por ahí y ustedes mismas ir a poner la fotito a Facebook por mí, pues con mucho gusto, amigas, se los agradecería de corazón. Porque pues sí es un negocio y como en todo negocio, sí se requiere pues este específicamente de mandar dinero completamente a un desconocido, a personas que no me conocen. Mis amigas, entonces aquí les voy a dejar unos cuantos comentarios de lo que les estoy diciendo de mercancía que ha llegado o fotitos que me han mandado de repente cuando les llega su mercancía. No voy a decir su nombre de ellas porque los voy a dejar en el anonimato, solo que ellas quieran hacerlo y quieran poner sus propios nombres en Facebook. Entonces sí, con mucho gusto, pero mientras ellas no me den el permiso, no puedo poner sus nombres, ¿ok? Así que aquí van los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, mis amigas, si ustedes quieren conocer algunos de los de mi familia, en mi cajita de descripción siempre hay links a los canales de todos ellos. Así que son más que bienvenidos a ir a mirar pues los canales de cada uno, visitarlos o ver quiénes somos. Cambiando el tema, ya porque ya fue mucho de todo esto, les quería decir que también ya está listo en mi cajita de descripción. Acuérdense que les dije que iba a empezar a hacer envíos a México o donaciones de ropa para niños de la calle o personas necesitadas. Ya les voy a enseñar qué fue lo que he encontrado aquí mismo en la casa. Acuérdense que les dije que vamos a mandar usado, vamos a mandar nuevo, vamos a mandar de todo lo que encuentremos poco a poco. Esto no va a ser algo que de la noche a la mañana vamos a empezar a enviar montones de cosas porque se requiere organizarse y todo eso y saber dónde vamos a empezar. Pero ya les voy a enseñar qué es lo que he recaudado de aquí de la casita. Y acuérdense que queremos, yo soy una persona que le encanta ahorrar su dinero, que le encanta cuidar su dinero. Así que cuando voy a hacer mis compras, mis amigas, las vamos a hacer donde nos rinda el dinero, donde digamos que podemos agarrar bastante por el dinero que traigamos, ¿verdad? Así que si ustedes quieren hacer donaciones, acuérdense que les dije, ya está toda la información en la cajita de descripciones de mi Cash App, de mi Zelle, para que ustedes puedan donar si gustan hacerlo. Si no, también pueden mandar cosas usaditas o lo que sea, lo que quieran donar al P.O. Box, que viene siendo P.O. Box 232, Abandel, Arizona 85323. Ese es mi P.O. Box y de mi hermano y de Serafina. Así que si van a enviar algo, mis amigas, háganlo a nombre de Mayita Mayor para que así no vaya a haber problemas, ¿ok? No lo pongan a mi nombre, a mi nombre, nombre, nombre. Así que mis amigas, podemos empezar ya, pero como les digo, yo estoy esperando que se vengan las ofertas, que rebajen el departamento de los niños y todas las buenas ofertas para poder enviar bastante por nuestro dinero para personas necesitadas en México. Así que vamos, estoy súper emocionada con este proyectito. Les digo que siempre he querido hacer algo así toda mi vida porque siento que eso nos llena por dentro, nos ayuda, pues, a ser mejores personas y nos revive el espíritu que lo llevamos bien dormido ya de como vivir en una rutina en esta vida. Así que mis amigas, su ayuda es 100% bienvenida. Cuando gusten, aquí estamos. Vamos a irnos poco a poquito, pero ya la primera cajita, ya estoy trabajando pues en ella. Ya han sido de cositas que he comprado, a la chiclecito le compro cosas a mis hijos y de repente no las usan o lo que sea. Así que va a ser mi nuevo, o hay cositas que están un poquito usadas, pero sea lo que sea, mis amigas, es ayuda. Es ayuda y alguien se los va a agradecer de todo corazón. Así que vámonos a empezar este proyectito. Y yo creo que en el siguiente video les enseño lo que he recaudado hasta ahorita. Bueno, no lo que he recaudado, sino lo que he encontrado hasta ahorita aquí mismo en la casa. Y pues bueno, mis amigas, creo que hasta aquí les dejo el video. Espero y que si me ayuden con eso, que les he pedido de dejarme sus reviews o sus recomendaciones. Para que así otras amigas se den cuenta pues de que esto no es un lugar donde las vamos a robar. Y que puedan confiar y estar a gusto sabiendo que su mercancía sí les va a llegar. Me han contado unas historias de otros lugares, amigas, que se han ido y les han hecho cosas muy, muy feas, donde sí les han quitado su dinero. Acuérdense que nunca, 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 mis amigas, cuando de repente alguien se trata de anunciar en mis comentarios, yo inmediatamente borro esos comentarios. Porque no quiero que ustedes vayan a pensar que yo estoy apoyando a esa persona. Si yo voy a apoyar a alguien de decir esta persona es 100% una persona honesta y no los va a robar, yo misma se los voy a decir. Pues nunca vayan a confiar en algún comentario que se me pase y miren ustedes por ahí porque yo no conozco a esas personas, ¿ok? Así que cuando yo los cacho y miro que se están tratando de anunciar ahí, inmediatamente borro ese comentario porque yo no quiero que les vayan a hacer una mala jugada a ustedes. Así que mis amigas, las quiero mucho. Gracias por estar aquí conmigo en este videíto cortito. Gracias, se los agradezco de todo corazón porque yo sé que ustedes me van a ayudar con sus reviews y sus comentarios. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Las miro hasta mañana. Besitos a todas. Adiós. Que el Padre Eterno me los bendiga, amigas.